Normalmente en Adán y nadie me importa, solo yo y punto Pero hoy me desperta angriento y pienso devorarme al mundo Escupo en todo aquel que diga que mis letras no son reales En aquel que es el cronombre porque tiene más de veinte Pero hablando mentalmente parece que anda en pañales En los que dicen soy calle por drogarse todo el día Yo me drogo cuando quiero porque quiero y luego lo vuelvo poesía Es cierto o no hay metáforas de gárgolas y químeras Tú conoces la calle, no hables de ella, puto, vímela Inversa extirpa vísceras, tú eres príncipe en tu barrio Y un rey en los callejones crudos de cada escenario He escuchado a varios decir que mi rap parece español ¿Acaso es por no decir huevos, pito, vergo, chale, ni una canción, por favor? No me juzguen por ser auténtico Yo represento a mi país por mi trabajo como emcino Por gritar ¡Arriba México! Hoy te digo esta canción a todo el que le quede el saco Y al que no, pues no me importa, se va a aluzarlo apretado He escuchado a varios decir que el rap es solo dar un show Que las letras no interesan, que lo que importa es el flow Para mí cada factor importa en igual proporción Porque para ser un emcino requieres más que un micrófono Letras eres Platón, pero no tienes estilo Entonces no hacer rap niño, eres filósofo o escritor Y si el caso es lo contrario y tus letras dicen nada Pero prendes a la banda, entonces mejor canta ¡Pum! Oh, cualquier otro género donde para triunfar Requiera solo coros pegajosos y un verso banal Quienes quieren terapiar, arriba grita unidad Luego se bajan y en tu turno se apartan a hacer freestyle Y tú, tan solo brinda un mai a este puto par de enfermos Luego préstame un segundo y juro que lo vuelvo eterno Te contaré un secreto y ahí se le respeta Soy el pato descarado que escupen las escopetas en sus jetas Sueno mejor hasta capela Muchos son casi perfectos por el casi me la pelan Les encena que me sobra lo que les falta Y con sido autoridad a mis tracks superan su escuela Eso es todo de nuestra parte